Víctor Arturo Gutiérrez Romero, delegado estatal de la Fundación de Niños Robados, da a conocer que se está programando un ciclo de conferencias las cuales van enfocadas a la prevención del delito, robo de infantes y trata de personas. Dichas conferencias se impartirán este 30 de marzo en el Auditorio del DIF Municipal de Ixtaxoquitlán, Veracruz, esto en conjunto con el DIF y el Ayuntamiento Soquiteco. Mira, se está programando un ciclo de conferencias magistrales para este 30 de marzo, a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio del DIF Municipal de Ixtaxoquitlán. Vamos a llevar, repito, un ciclo de conferencias, se están haciendo invitaciones a expositores de talla estatal, vienen también del Nacional y bueno, esperamos que la gente acuda porque el evento va enfocado a la prevención del delito en materia de robo de infantes, trata de personas, entre otros. Efectivamente, el índice de menores que están desapareciendo, en este caso enfatizando a los adolescentes, es demasiado preocupante y por ello la Fundación, en coordinación con el Ayuntamiento, en este caso de Ixtaxoquitlán, que el señor Alcalde Francisco Amador Damián mostró y siempre ha mostrado un gran interés porque se lleve a cabo esta difusión en su municipio y bueno, en esta ocasión va a ser intermunicipal porque lo vamos a manejar de esa forma. Ante esa problemática, repito, estamos haciendo y requerimos hacer un frente común, las autoridades y bueno, las instituciones como la que preside un servidor. Yo quiero aprovechar para mencionar algunos de los temas que se van a tratar en el evento. Se va a tocar el tema de la trata de personas, de la explotación sexual y laboral, tráfico de órganos, pornografía infantil, niños de la calle, violencia intrafamiliar, maltrato físico y psicológico, redes sociales, seguridad escolar, bullying, demanda de paternidad, patria potestad, identificación por ADN, enganchadores, vecino vigilante, acoso sexual, laboral, sanciones a los diversos delitos, garantías de seguridad, discriminación, valores, ritos satánicos, pederastia. Para Noticias de Peso, Oscar Reyes.